Me escribe Jennifer Arias, nueva presidenta uribista de la Cámara de Representantes, la amiga de aviones en el meta, pilotos que terminan llevando encomiendas de perico. A ver, pues, dice. Doctora, fui elegida para recuperar la imagen del Congreso, gracias a mi intachable hoja de vida al servicio del Centro Democrático. Mi trayectoria es ejemplar. ¿Qué me aconseja para aumentar mis enormes cualidades? Lo dice Aida con tanto... Ay, con mi chinita. Pues bueno, yo estuve revisando su prontuario. Ay, qué pena, qué pena, doctora. Es el corrector, su historia clínica y por cercanía con empresas sospechosas. Se nota que usted es otra sociópata impuesta por Uribe. Su ambición descarada y su trastorno de personalidad antisocial hacen que usted no disierna entre bien y mal, querida. Mi papá fue condenado por dar de baja a alguien y mi hermano tiene problemas traquetos con la justicia. Pero acá no hay delitos de sangre, dice ella. Yo tengo grandes valores y una empresa aérea llanera de aviación y no tiene nada de malo haber transportado al doctor Duque en campaña y pues darle platica. Valores en Panamá. Y claro que no se trata de delitos de sangre, pero la sociopatía tiene orígenes en la casa y en la educación. ¿Por eso a usted no le importa su conducta? Claro que no. No me diga que no se acuerda que le dieron 20 millones a la campaña de Duque a Valos porque con las vueltas en los cielos, eso es una chechigua, mi amor. Dice, solo los pilotos amigos cayeron, uno en Providencia con 400 kilos y otro en Guatemala que se estrelló. Lo demás es vuestra política de cielos abiertos, como la que haré en el Congreso con la cabal. Volar y manejar elecciones como aviones. A usted le pagaron con la presidencia de la Cámara por ser jefe de campaña de Duque en La Manigua y todo su disque lobby aéreo y los 980 millones de pesos en vuelos para el uribismo que usted donó. La sociopatía no es solo cosa del poder político, sino del económico. Yo no le veo nada de malo que a uno le paguen las cuentas pasadas por servicios prestados. Yo vuelvo y les presto otros servicios acá en la Cámara y es normal que me vuelvan a pagar. ¿Libre empresa? Mmm, claro, por supuesto. Mire, señora, lo grave es estar cuestionada y señalada en su falta de ética. ¿Deberían impedirle tener cargos? Pero, en fin, ya sabemos nuestra cosa nostra, la latina. Sociópata total, mi niña Jennifer. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, eso es yo! ¡Baja, gente, gente! ¡Cafe Picante!